... Ese primer éxito que usted le entrega a Colombia con el maestro Emilio Oviedo y en su voz, ¿cuál fue? Muriendo de amor ¿La escuchamos? Sí, claro que sí Aquí está entonces Yo quiero que tú comprendas mis ilusiones Ay, mi pena ya no es posible de resistir Hay bastante que te lo he dicho con mis canciones Pero tú sigues tranquila sin entender Y con esa indiferencia me hace sufrir Y así es que se muere un hombre por un querer Y con esa indiferencia me hace sufrir Y así es que se muere un hombre por un querer Muy bien Es la voz y es el acordeón, por supuesto, de otro de los grandes de este folclor Maestro, tenga la gentileza y nos presenta a su acordeonero Con el que está trabajando por estos días Y con el que piensa hacer una carrera bastante extensa No faltaría más, pues de verdad que estoy muy contento De verdad que el primo haya llegado otra vez Acá donde nosotros Jader Durán, viene de una dinastía muy grande De esa dinastía de los duranes Sobrino de Alejo Durán Hijo de ese rey vallenato tan grande Náfes Durán Él mismo, de sus propias palabras, dirá su descendencia Y cómo nos encontramos otra vez ¿Qué tal Jader? Un saludo bien especial y bienvenido a estos especiales de RCN La Radio para Colombia y el mundo Contento compadre de estar aquí compartiendo todo este espacio con todos ustedes Y de poder saludar a todo el público de Colombia Y el mundo por medio de YouTube Bueno, regresando con el maestro Farid Ortiz Usted ya había estado con él, ¿no? Sí compadre, tuvimos una temporada de cinco años Donde tuvimos éxito como el Cafetal, el rey de los pueblos Le gusta el mondongo Y grabamos dos producciones Como les comenté ahorita De pronto por inmadurez personal de parte mía Hubo una separación, pero todo es al tiempo de Dios Yo digo que todo es al tiempo de Jesucristo Y gracias al Señor me está dando la oportunidad De estar nuevamente con mi primo hermano Farid Ortiz Así es ¿Quién le enseñó a ejecutar el instrumento alemán? Esto es una descendencia muy grande, padre Esto, mi papá es acordeonero Náfer Durán Mi tío Alejo, Alejo Durán Y mi papá, ¿qué le digo? Permanecían los acordeones en la casa Día y noche Cinco o siete acordeones que mi papá arreglaba Y yo siempre inquieto cogiendo los acordeones Me los metía A él no le gustaba A mi papá no le gustaba ¿Regularmente no les gusta? No le gustaba, pero yo escondío siempre Y ya cuando Ya él vio que a mí me gustaba Solo, solo, solo Me puse, nadie me enseñó Y cuando ya él vio que ya yo estaba avanzado Ya no hubo más nada Sino que aceptar la decisión Pero a lo largo de su vida Ejecutando el acordeón ¿De quién ha recibido la guía? ¿De estos grandes que lo ejecutan? Como les digo Mi papá, mi papá Náfer Durán Alejo Durán De ahí me guié Por ahí me guié Y entonces, ¿qué le digo? Habían canciones desde muy pequeño Escuchando las canciones De Diomedes Díaz De Farid Hortín En mi pueblo El número uno era Farid Hortín Era desde pequeñito Escuchando Prisionero de Amores Fue la época de Prisionero de Amores De la Camazola Y por ahí me juzguiando Y gracias a Jesucristo Aquí estoy al lado del Mampano Hay grandes que ejecutan el acordeón Como el maestro Aníbal Velásquez Armando Hernández Hernán Hernández Lisandro Mesa El maestro Alfredo Gutiérrez También he visto por ahí Que Bersea lo más de bonito Iván Zuleta ¿Usted también suele echarse sus versos? Son jugulares Son acordeoneros muy grandes De respeto Uno siempre tiene que guardar un respeto Y... ¿Qué le digo? Los versos siempre van saliendo Van naciendo en el momento Y eso... Son piquerias Son, como lo dicen Repentistas Así es Siempre repente Claro, ¿ya cuántos trabajos ha logrado Con el maestro Farid Hortín? Dos trabajos discográficos Ya estamos trabajando En el tercero conmigo Ya mi, el primo Ya lleva alrededor de 24 De 24 trabajos discográficos De los cuales Uno a uno Tiene uno que ir estudiando Por los éxitos Tantos éxitos que él tiene Y entregándoselos al público Colombiano y del mundo El maestro Farid Hortín Tiene un estilo único Precisamente en la interpretación De sus canciones ¿Usted le ha tocado escuchar Mucho la música De los que han trabajado Con él Para lograr La similitud? Es un estilo muy peculiar ¿Eh? ¿Qué le comento? O sea, como le estaba diciendo ahorita Desde que nací Fue escuchando la música De Farid Hortín Claro Fue el anhelo más grande Siempre de grabar Con el primo Y Tocando Tocando Yo tocaba Salía a tocar De pronto Con imitadores De él Que tiene muchos A nivel nacional Y Siempre Era la música de Farid Siempre me incliné Por ese Y desde muy niño Venía ya Ya eso venía preparado Ya eso El destino Ya eso lo tenía ahí Marcaíto Muy bien Hablaba usted de Prisionero de amor Una de las canciones Con la cual creció Y que seguramente Ejecuta De manera maravillosa Con su acordeón Nos presenta algo De prisionero de amor Y que el maestro Farid Ortiz En este homenaje Que le hacemos Nos acompañe con su voz Ay me ven por las calles Y tal vez Se quen que soy libre Ya verán Oye mis cantantes Dirán que soy el que más goza En libertad Y soy prisionero De una mujer De unos ojos lindos De un primor Y tiene su cuerpo Lo más cruel Bajo de sus cejas Mi prisión Que linda condena Pago yo Pago yo Pago yo Sus brazos Sonreja Del amor Que linda condena Pago yo Sus brazos Sonreja Del amor Muy bien Es el maestro Farid Ortiz Que está con nosotros aquí En estos especiales En RCN La radio Al lado de su acordeonero Jader Durán Destaquemos precisamente A esos acordeoneros Que le han acompañado En el éxito internacional Que usted ha tenido Bueno Ustedes saben que no es fácil Como lo comentaba Al principio Cada vez que hay una separación Hay muchos sentimientos Encontrados Y debido a eso Pero es que la música A veces quiere cambios Hay que hacerlos Pasé momentos Con Emilio Viedo Después de Emilio Viedo Ciro Mesa Hay que decir Ciro Mesa Pues Ciro Mesa Vino al Chiche Martínez El cual Le aprendí demasiado Al Chiche Martínez Una persona muy organizada Claro que sí Uy Demasiado Y En esos tiempos Fueron un tiempo junito A pesar Del desorden Que yo Cargaba Y le agradezco mucho Al Chiche Martínez Repito Compadre Yo tengo Como pagarle Toda esa paciencia Que usted tuvo conmigo Para en esos tiempos De desorden Mío Ese Partecita Quería agradecerle Gracias compadre Por eso Primeramente Gracias a Dios Gracias a usted también Por entenderme Y comprenderme Y más que todo Tener conmigo tolerancia En tiempos de desorden El Chiche Martínez Después vino El negrito Osorio Hombre del primo Osorio Hicimos Muchos éxitos De verdad Que con cada Acordeonista Que he estado Con cada compañero Han sido Momentos Diferentes Pero momentos Muy bonitos De verdad Que solo se troncan O se parten Se quebrantan El día de una separación Pero el cual La música Y la vida sigue Y hay que seguir En la lucha Eso es cierto Maestro Hablando de acordeoneros Son celosos Los cantantes De que de pronto Otro colega Se quiera llevar A esa parte Del matrimonio Como ustedes llaman Para el otro lado De hecho que sí De hecho que sí Que cada Cada quien Tiene sus celos internos Que de pronto No lo demuestre Diría yo Por ese lado Para Como que Susanar Ese lugarcito Es decir Pero Hay acordeoneros Demasiados seguros También Sí Que se sienten seguros De lo que tienen Y en la música Hay mucha picardía En la música Hay traición Hay de todo Aquí Por eso es que Digo que aquí Hay que callar Aquí la despedida Es el silencio Y lo que mejor Le convenga Al folclor A mi estilo Y a mis seguidores Así es maestro ¿Cuántas canciones Considera usted Que son Sus grandes éxitos Los Los que más Son recalcitrantes En la mente Y por supuesto Que en los conciertos La gente No deja de ovacionarlos Vea Es difícil Porque he grabado Como veintipico Entre Longplay Y ahora es CD Es difícil Porque es que en cualquier lugar En cualquier presentación Me piden canciones Que yo tengo que estar Tanto Del repertorio Que he hecho Porque si no Me colchan Eso me piden Canciones Casi del primer Longplay Y uno que Veis para ahí Por imaginación Mi sentir Son las primeras canciones Que yo grabé Muriendo de amor Las casadas Caminito En cuanto Entonces En las ciudades Hay muchas partes Donde ya Y sobre todo Que ahora Por estas redes sociales Ya multiplican Y publican Todas esas canciones Que uno grabó Que de pronto En las emisoras En la radio No fueron escuchadas Es cierto Porque es que la radio Siempre Son doce canciones Que se graban De los cuales Sonarán Unas Cinco o seis Ya se van muriendo Siete Que de pronto Porque hay compromiso Con las demás personas Eso lo entiendo yo Pero ahora Con estas redes sociales Que canciones No sacan ahí Todo el El repertorio Que uno tenga Entonces tiene que estar Uno al tanto De esto Para aprenderse Todas estas cosas Para que cualquiera Persona que entre A un espectáculo Público O privado Como sea Que le pidan Canciones a uno No lo colchen Así tan fácil No digo que no me colchan Porque he grabado Muchas canciones Pero Se le va a ser difícil Así es Maestro Ha tenido usted Recesos En su grandiosa Carrera musical ¿A qué se ha debido? Claro A estar privado De la libertad Claro Cuando tuve Tres años preso Me tildaban De narcotraficantes De que yo tenía Cultivos De amapolas De todas esas cosas Ilícitas Gracias a Dios En eso Que de pronto era Si o no Venga para acá Sin embargo Me de tres años preso Y no Tuve represalias Con las fiscalías Ni con Las autoridades Al contrario Ni demandé Por ningún lado No Se dieron cuenta Que el Rey de los Pueblos Solo Se dedica A medio cantar Que es lo que hago Yo no digo que soy cantante Yo medio interpreto Mis canciones Para ser cantante Me falta mucho Que humilde Que querido es el maestro De verdad que es de los grandes Y por eso le llaman El Rey de los Pueblos No creo que Nadie más se merezca Ese apelativo Sino que el maestro Farid Ortiz Para ser konstante Que ni señal Que no Que no Te do Que no Com Que no ¡La Quien Quiz Quien 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 By Quien Gracias.